Este día es de luto nacional, porque se conmemoran 10 años, 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Y vamos a continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes. Hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castiga a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Lo único es evitar la violencia, porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica.